¡Aquí comienza Ceneices del Oeste! El programa que te trae toda la información, análisis de partidos, entrevistas y mucho más sobre el mundo Boca. Escuchanos por la Radio Pública del Oeste. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, Boca, Boca y dale Boca, Boca, Boca y dale Boca. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, 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 Boca y dale Boca. No me importa lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. No me importa lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, 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 Boca. está bailando de la cabeza, se vuelve más, se vuelve más, esta es la banda maluca aquí, esta es la banda de los botellos, está bailando de la cabeza, se vuelve más, se vuelve más, esta es la banda maluca aquí. Muy pero muy buenas noches, campeones, campeones, campeones como Boca Juniors, bienvenidos a un nuevo programa de Ceneices del Oeste, por aquí, por la radio pública, la FM 89.3, para llevarles a todos ustedes la mejor información sobre el mundo Boca, y por supuesto, por supuesto, para festejar esta estrella número 73, este campeonato número 35 de la historia de Boca, 35 campeonatos locales que logró el Ceneice y 73 estrellas, hay que empezar a agrandar el escudo con esas 73 estrellas gloriosas que tiene esta institución, como lo es Boca Juniors, y obviamente con un campeonato que ha dejado muchísimas cosas a lo largo de todo este camino, pero feliz, feliz por la nueva obtención de un título, feliz porque a los jugadores se les pudo dar esta chance de nuevamente salir campeón, y no campeón, sino que bicampeón del fútbol argentino, porque recordemos que Boca salió campeón de la Copa de la Liga este año, y también ahora, ayer, salió campeón de la Liga Profesional del fútbol argentino, y qué más pedir, ¿no? Porque, a ver, Boca, que te pelea el torneo, es el más criticado en los medios nacionales, Boca es campeón de la Liga Profesional, de la Copa de la Liga, pelea por la Copa Argentina, que de hecho el próximo miércoles va a estar jugando la semifinal frente a Patronato, va a estar disputando la final de la Copa de Campeones, y entre muchas otras cosas más, ¿no? Bueno, también, Boca, que es campeón en reserva, que las chicas del fútbol femenino siguen dando que hablar, siguen haciendo historia, y que el plantel profesional, a pesar de que por ahí no juega de la mejor manera, pero que tiene el alma, que tiene las garras, que tiene el corazón suficiente para poder salir campeón, y pelear, y pelear, y aguantar, y sobrellevar estas críticas que a lo largo de estas 27 fechas supieron dar a este equipo que nunca bajó los brazos, a este equipo que supo pelear, a este equipo que se reinventó luego de lo que fue la partida de Sebastián Bataglia, y mal llamada partida porque fue la despedida de Sebastián Bataglia, de un consejo de fútbol que había despedido al entrenador de una dirigencia que despidió al técnico más ganador de la historia de Boca Juniors, mejor dicho, al jugador más ganador de la historia de Boca Juniors, ¿no? Obviamente uno le dice al técnico más ganador porque cumplió esa función, pero fue el jugador y en esta etapa como técnico ganó Sebastián Bataglia, a eso es a lo que yo me refiero. Pero que hoy, con un técnico nuevo, que hoy con todas las posibilidades para salir campeón y todo el sufrimiento que llevó desde aquel partido que se perdió contra San Lorenzo hasta este último que se empató frente a Independiente en la bombonera por 2 a 2 Boca tuvo buenas, Boca tuvo malas y Boca tuvo partidos regulares pero que metió presión, lo metió, que supo ganar los partidos que tenía que ganar, los ganó que supo jugar encuentros que eran importantísimos, sí, lo supo jugar que la mística bostera en estos casos apareció y podemos decir que sí que Boca se acostumbra a ganar, que a pesar de que pasen las dirigencias que a pesar de que pasen dirigentes, jugadores y muchas cosas más Boca sale campeón y eso es lo más importante de acá al año que viene se verán un montón de cosas, ¿sí? Recordemos que el 2023 es año de elecciones en Boca recordemos que Boca está clasificado en la Copa Libertadores pero ante todo esto hay que disfrutar ante todo esto hay que decir Boca es campeón y obviamente que con sufrimiento muchos han dicho lo tiene servido el campeonato de Boca de muchos se han escuchado estas cosas también se han dicho cualquier barbaridad sobre esta institución, sobre este equipo que no tenía alma, que no tenía corazón ni la garra para poder jugar pero Boca una vez más le selló la boca a todo el periodismo anti-Boca a todos los colegas que no querían que salga campeón el Ceneice ¿y por qué disfrutar por esto? disfrutar porque nuevamente somos campeones disfrutar porque la estrella número 73 llegó a la historia del club y disfrutar porque una vez más Boca es el único equipo grande del fútbol argentino salud campeón bueno, ahora sí regresamos nuevamente y con toda esta alegría con toda esta euforia de que Boca es campeón quiero dar las redes sociales sin antes ir a la primer pausa del programa nos pueden buscar en el Facebook como Ceneices del Oeste también en el Instagram como arroba Ceneicesdel y en el canal de YouTube que el canal de Ceneices del Oeste rompió tendencia si se quiere con un video que se subió el pasado fin de semana y que llamó muchísimo la atención en la audiencia de Ceneices del Oeste y en las personas porque el video de ¿qué debe pasar para que Boca sea la campeón contra gimnasia? bueno terrible ha recibido 3400 visitas de personas y el canal que fue creciendo día a día y la verdad que agradezco muchísimo a cada uno de ustedes y a cada uno de aquellas personas que se han suscrito al canal de YouTube así que lo invito a que lo hagan también que nos busquen como Ceneices del Oeste pueden revivir ese video pueden revivir muchas cosas más y también también seguramente algún material exclusivo del Boca campeón que se va a estar preparando entre semana recuerden que también pueden buscar a la radio pública del oeste como la radio pública del oeste en Facebook arroba radio pública oeste en el Instagram y se pueden bajar la aplicación para su celular pueden sintonizar la FM 89.3 y si no también pueden entrar al www.laradiopublica.com.ar y ahí disfrutan todo lo que pasa en el mundo Boca ante todo y antes de ir a la primer pausa del programa quiero desearles un feliz cumpleaños al municipio de Ituzangosi que está cumpliendo 154 años este en este día ¿no? en este 24 de octubre y la verdad que felicitar al municipio hermoso como lo es Ituzangó felicitar a todos a todos los que llevan adelante este municipio a obviamente la intendencia a la radio pública del oeste a los vecinos ¿sí? que hacen de Ituzangó más grande de lo que de lo que es ¿no? así que bueno felicitaciones al municipio a seguir festejando porque no solamente estamos de cumpleaños señores señoras Boca salió campeón ahora en el próximo bloque vamos a estar analizando lo que fue el empate lo que fue el triunfo del campeonato de Boca y el empate frente a independiente en este 2 a 2 dramático terrible ese partido pero que Boca salió campeón con su estrella número 73 pausa y enseguida regresamos en Churredía Nanda vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera compra y proba nuestros churros bonitas donas medialunas tortas fritas cañoncitos y mucho más además podés armar un surtido a tu manera estamos ubicados en Balbastro 1795 esquina Ratti y Tuzengó a metros de la Plaza Atahualpa podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Ananda busca nuestro menú digital en www.churrosananda.alacarta.online y mandanos tus pedidos al WhatsApp al 15 2253 2999 o buscarnos en pedidos ya como Churrería Ananda ¿Querés recargar tus matafuegos y reparar la red de incendios? Matafuegos FM te puede ayudar te brinda la mejor información en ventas recargas y accesorios los mejores presupuestos sin cargo sin cargo para tu vehículo comercio industria atención de administraciones red de incendios y también de forma personal comunicate al 15 2517 6577 Matafuegos FM El Reino de las Cajas te ofrece productos en fin de fácil bandeja para desayuno cajas de té verdureros y mucho más para más información buscanos en Facebook e Instagram como El Reino de las Cajas o comunicate al 15 63 21 91 10 y pedimos lo que buscas Veromar una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abra alguno de nuestros productos encuentra algo auténtico fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos Veromar te ofrece alfajores de maicena pepas escones galletitas elaborados de forma artesanal podés hacer tu pedido por mayor y menor podés buscarnos en instagram como productos guión bajo Veromar o comunicate al whatsapp al 15 36 60 16 y ver centro veterinario estamos ubicados en avenida rati 3480 esquina cerrito y tu zengó comunicate al whatsapp al 15 4184 8433 o llamados 4621 63 98 estudio de danza move y live a cargo de la profesora georgina gonzález clases de danza jazz pop reggaeton profesorados y seminarios para más información buscarnos en facebook como move live estudio de danzas o en el instagram como arroba move guión bajo and guión bajo live o comunicate al 15 58 65 62 02 óptica y contactología ¿qué ves? realizamos anteojos recetados reparación de armazón lentes de contacto además tenemos anteojos de sol y líquidos para lentes de contacto estamos ubicados en brancen 2184 y tu zengó para más información podes comunicarte al 60 79 81 57 o al whatsapp 15 40 34 27 54 carnicería el tío carnes premium estamos ubicados en avenida rati 4099 esquina famatina villa león y tu zengó comunicate al 15 57 82 93 18 horarios de atención martes a sábado de 8 y 30 a 13 horas y de 17 horas a 20 horas los domingos de 9 horas a 13 horas carnicería el tío lavadero y tintorería espumoso te ofrece servicio de lavados de acolchados kim comunes y frazadas te los entregamos limpios secos y perfumados además realizamos servicio de ballet y te ofrecemos opcional secados o lavados solamente hacemos también limpiezas de zapatillas y contamos con servicios de tintorería limpieza de cortinados alfombrados trajes vestido de novias y de 15 camperas de cueros y muchos servicios más contamos también con la venta de nuestros productos como jabón suavizante y perfume estamos ubicados en Hipólito Yrigoyen 1846 Merlo para más información comunicate al 0220 483 3451 o al whatsapp al 15 6482 4834 comienza el segundo bloque seguí escuchando Ceneices del Oeste por la radio pública segundo bloque de Ceneices del Oeste y ahora si nos metemos rápidamente con lo que fue el partido frente a independiente por la fecha número 27 de la liga profesional y donde en este partido se cerraba totalmente el campeonato se tenía que definir un campeón dos que peleaban Boca Racing Racing Boca Boca frente a independiente Racing frente a nada más y nada menos que a River la formación de Boca fue con un 4-3-1-2 y bueno al principio Boca que había salido con todo que quería abrir el marcador y que era seguro el conjunto dirigido por Ibarra ¿no? que tenía las intenciones de buscar la ventaja deportiva 5 minutos bueno una jugada de triangulación entre Fabra Ramírez y Romero Paul Fernández que remataba el arco y Álvarez que la mandaba al córner 9 minutos bueno ha amonestado Fabra este jugador se pierde la final por el trofeo de campeones al igual que Paul Fernández porque a los 15 minutos también fue amonestado y es otro de los que se pierde la final de esa competencia bueno a Boca le costaba entrar ¿no? en ese partido porque Independiente formaba con una línea de 5 y Boca estaba muy incómodo ¿no? bueno a los 24 minutos contra Independiente mal parado Boca con un mal pase de Fabra Zambrano que acompañó esa jugada con la marca y terminaba tapando un remate de gol de Venegas ahí al lado del palo bueno el peruano lo tapó y Boca empezaba a sufrir de a poco ¿no? se puede decir a los 27 minutos jugada de Boca Ramírez que mete un centro para Vázquez este que remataba en el aire y Álvarez nuevamente atajaba para Independiente pero 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 esa jugada estaba en posición adelantada así que no valía nada y a los 28 minutos algo insólito ¿no? cuando insólito cuando Independiente no hacía nada bueno en una mala jugada en el fondo de Boca termina haciendo penal el peruano advíncula muchos decían no, no era penal otros que sí otros que no pero sí termina haciendo penal porque el jugador el lateral de Boca termina tocando uno de los jugadores Independiente abajo y a los 31 minutos termina metiendo el gol Leandro Fernández para la victoria parcial de Independiente obviamente durante el primer tiempo pero ¿qué pasó? ¿no? porque decían bueno por ahí Boca se pincha no Boca no se pinchó porque así que a los 32 minutos había una falta advíncula y a los 33 un terrible centro de Oscar Romero para que Fernández peine desacomode esa pelota al arquero Independiente y emboque el 1 a 1 para que el primer tiempo se vaya con toda la las ganas de seguir viendo más sobre este partido ¿no? a los 47 ya sí terminando la primer parte Boca quedaba mal parado y Rossi sí Rossi señoras señores dos veces atajaba una pelota en la primera que daba un rebote el arquero de Boca y en la segunda que tapaba abajo y salvaba al Ceneise de que Independiente se ponga nuevamente en ventaja ya sí en el segundo tiempo Villa ingresaba por Ramírez a los 4 minutos el colombiano bueno metía un golazo de tiro libre exquisito para adelantar en el marcador a Boca y en este caso en este caso abrimos un paréntesis ¿no? porque Racing comenzaba a ganar el partido frente a River en el cilindro de Avellaneda y el hincha de Boca que cantaba y el hincha de Boca que alentaba porque Boca hasta ese entonces era campeón luego entraba Morales por Vázquez y a los 23 el partido empezaba a bajar de nivel ¿sí? empezaba a tomar pocas fuerzas y a querer terminar ¿no? se puede decir bueno a los 23 minutos Oscar Romero de tiro libre tenía una nueva chance y pasaba raspando el palo del arquero Álvarez de Independiente nuevamente 23 minutos Rossi por dos en un centro de Independiente que parecía adelantado Juanito Casares el arquero de Boca en dos veces contenía un remate del jugador atacante de Independiente y el público que comenzó a ovacionar al arquero de Boca diciendo Rossi Rossi ole 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 Rossi Rossi y pidiendo obviamente para que le renueven el contrato más cambios en el Ceneise Medina que entraba por Fernández Pallero por Romero de buen partido el paraguayo nuevamente en Boca Juniors y Briasco que entró entró con todo por Langoni y a los 35 bueno Independiente le empataba el partido a Boca si Independiente le empataba el partido a Boca y era algo que no se podía creer a los 36 minutos bueno Independiente volvía con todo al área de Boca quería adelantarse nuevamente en el marcador pero Boca estaba sólido más que nada el el arquero de Boca Agustín Rossi luego de ahí River le empata el partido de Racing nuevamente abrimos un paréntesis pero para comentar que también a los minutos Racing tenía otro penal en el partido y Armani le contuvo el penal a Rojas y de esta manera el hincha de Boca explotaba explotaba de alegría y y para empezar a encarar los últimos minutos que se hacía de puro sufrimiento y que el hincha sabía que estaban minutos de salir campeón tanto fue así que River termina dando vuelta al partido ganándole 2 a 1 a Racing Boca Boca que aguantaba con todo nuevamente nos metemos en este partido aguantaba con todo el encuentro y que quería volver a gritar campeón bueno pasado los 5 minutos que había agregado Darío Herrera Boca nuevamente volvió a gritar campeón Boca igualó 2 a 2 con Independiente en un partido que tuvo todas las emociones en un partido que Boca tuvo algunos errores defensivos y que tiene que consolidarse de cara a lo que se viene y en un partido que Boca obtuvo nuevamente una estrella la estrella número 73 y que se volvió a cantar que somos campeones otra vez Somos campeones otra vez Palo 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 Bonito Palo Es Somos Campeones Otra Es Palo 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 Bonito Palo Es Somos Campeones Otra Es En Churredía Dandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera Comprá y probá nuestros churros, bonitas, donas, medialunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más Además podés armar un surtido a tu manera Estamos ubicados en Balbastro, 1795, esquina Ratti, Ituzengó, a metros de la Plaza Atahualpa Podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Anandá Buscá nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online Y mandanos tus pedidos al WhatsApp al 15 22 53 29 99 O buscarnos en pedidos ya como Churrería Anandá ¿Querés recargar tus matafuegos y reparar la red de incendios? Matafuegos FM te puede ayudar Te brinda la mejor información en ventas, recargas y accesorios Los mejores presupuestos Sin cargo para tu vehículo Comercio, industria, atención de administraciones, red de incendios y también de forma personal Comunicate al 15 25 17 65 77 Matafuegos FM El Reino de las Cajas Te ofrece productos en fibro fácil Bandeja para desayuno Cajas de té Verduneros Y mucho más Para más información Buscarnos en Facebook e Instagram Como El Reino de las Cajas O comunicate al 15 63 21 91 10 Y pedimos lo que buscas Veromar Una empresa familiar que tiene como objetivo principal Lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor Sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país Abre alguno de nuestros productos Encuentra algo auténtico, fresco y diferente Ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial Todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo Que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos Veromar Te ofrece alfajores de maicena Pepas Escones Galletitas Elaborados de forma artesanal Podés hacer tu pedido por mayor y menor Podés buscarnos en Instagram Como productos guión bajo Veromar O comunicate al WhatsApp Al 15 36 60 16 12 Y ver Centro veterinario Estamos ubicado en Avenida Ratti 3480 Esquina Cerrito Y Tuzangó Comunicate al WhatsApp Al 15 4184 84 33 O llamanos al 46 21 63 98 Estudio de danza Move y Live A cargo de la profesora Georgina González Clases de danza Jazz Pop Reggaeton Profesorados Y seminarios Para más información Buscarnos en Facebook Como Move Live Estudio de danzas O en el Instagram Como Arroba Move Guión bajo And Guión bajo Live O comunicate al 15 58 65 62 02 Óptica y contactología ¿Qué ves? Realizamos anteojos recetados Reparación de armazón Lentes de contacto Además Tenemos anteojos de sol Y líquidos para lentes de contacto Estamos ubicados en Bransen 2184 Y Tuzangó Para más información Podés comunicarte al 60 79 81 57 O al WhatsApp 15 40 34 27 54 Carnicería El Tío Carnes Premium Estamos ubicados en Avenida Ratti 4099 Esquina Famatina Villa León Y Tuzangó Comunicate al 15 57 82 93 18 Horarios de atención Martes a sábado De 8 y 30 a 13 horas Y de 17 horas a 20 horas Los domingos De 9 horas a 13 horas Carnicería El Tío Lavadero y tintorería Espumoso Te ofrece servicio de lavados De acolchados Kim Comunes y frazadas Te los entregamos Limpios Secos Y perfumados Además Realizamos servicio de ballet Y te ofrecemos opcional Secados O lavados Solamente Hacemos también Limpiezas De zapatillas Y contamos con servicio Tintorería Limpieza de cortinados Alfombrados Trajes Vestido de novias Y de 15 Camperas de cueros Y muchos servicios más Contamos también Con la venta de nuestros productos Como Jamón Suavizante Y perfume Estamos ubicados En Hipólito Yrigoyen 1846 Merlo Para más información Comunicate al 0220 483 3451 O al Whatsapp Al 15 6482 4834 No te quedes sin escuchar Las mejores novedades Del mundo Boca En el último bloque De Ceneices del Oeste Con la Radio Pública Último y tercer bloque De Ceneices del Oeste Para todos ustedes Por aquí Por la Radio Pública Del Oeste La FM 89.3 Y nos metemos Rápidamente Porque vamos a hablar Un poco Un poco Con lo que respecta A lo que se le viene A boca En este En este paso En esta última etapa Del 2022 De cara a competencias Y a muchas cosas más Porque Boca salió campeón De la Liga Profesional Del Fútbol Argentino Y ahora El Ceneice Deberá jugar Por la final Del Trofeo de Campeones Y obviamente Debe esperar ¿Quién será Su contrincante? Si Racing O Tigre ¿Sí? Ambos tienen que jugar Una Semifinal Para poder acceder A esa final Y luego Jugar Si Contra Boca Ese partido Se va a jugar El domingo 6 de noviembre Y en esta Semana Boca va a estar jugando Frente a Patronato Este miércoles Que viene 26 de octubre A las 21 30 horas Por la semifinal De la Copa Argentina Y Boca Tiene la posibilidad De poder llegar A un nuevo A una nueva final A una nueva Hipotética Final de esta Copa Y por qué no Poder pensar Que en el futuro Vuelva A coronarse Campeón De la Copa Argentina Ya si Accedió Obviamente Al trofeo De la Liga Profesional Del Fútbol Pensar En un futuro En la coronación Como bien dije De la Copa Argentina Y por qué no También el trofeo De campeones Pero bueno Esto es paso a paso Esto es analizar Pensar Jugar Todo lo que se le viene A Boca De aquí en adelante Este encuentro Se va a jugar Como bien dije El miércoles 26 de octubre En el estadio Bicentenario De San Juan Boca Patronato Patronato Boca Que uno de los dos Accederá A la final De la Copa Argentina También También Para comentar Que Marcos Rojo Fue operado Bueno En los festejos Lo vimos Con su Con su pierna Inmóvil Si Pero Con Un Con un aparato Cuidando Su pierna Su lesión De De ligamentos Y que el defensor No va a estar presente Si Para tomar Nota En lo que resta Del año Y también Se pierde Lo que es El inicio De Copa Libertadores Así que esto Es sumamente Importante Darío Benedetto Bueno Había Se había lesionado En el partido Frente a Gimnasia Y Seguramente Será duda De cara A lo que se viene Por ahí Puede llegar A Llegar Con lo justo Pero A lo que es La final Del trofeo De campeones Y en una hipotética Final De la copa Argentina Ojalá que no Ojalá que pueda Llegar Pero Se hace Difícil Y bueno Y esas son Más o menos Las noticias Del mundo Boca Lo que hay que Que contar Hay que decir Que Boca Nuevamente Salió campeón Hay que Seguir festejando Estar contentos Una estrella Más Para la institución Ceneice Y que Esperemos Que algún torneo Internacional El próximo año Se pueda Llegar a dar ¿No? La copa Libertadores Está En la mira Hay que Prepararse Muchísimo Hay que Trabajar Mucho Hay que Ver Quien será El técnico Si es que Ibarra Sigue Luego De estos Partidos Que le queda Boca Y que Vamos a tener Algún que otro Trabajito Seguramente Por allá En el mundillo De la república De la boca Así que bueno Vamos a traer Muchas cosas Al canal de youtube Suscríbanse Si como Ceneices del oeste Busquenlo en facebook Como Ceneices del oeste Arroba Ceneices del En el instagram A la radio pública Del oeste Como la radio pública Del oeste En facebook Arroba radio pública Del oeste En instagram Pueden bajarse la app Pueden Buscar el www.laradiopublica Del oeste Punto com Si no La FM 89.3 Señores Señoras Hasta acá Llegó Ceneices del oeste El día de hoy Gracias Gracias a la radio pública Gracias a marcelo Charadía A memo A la municipalidad Ictus Aingo Esto fue El programa De boca campeón Esto Hay que seguir Festejándolo Vamos boca Vamos campeón Buena semana Buena noche Vamos boca campeón Que hay que ganar Por copa argentina No cambiaría nada Es amor Lo que siento Yo te lo juro Que no me arrepiento Pasamos juntos Tantos momentos Toda una vida Con vos Desde siempre Fuiste la cuna De mis dolores Pintaste el alma Con tus colores Azul del cielo Y oro del sol Llegó Dese Gracias Nos vemos Ex grilling Llegó Dele 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 Des ¡Gracias!